Tu belleza me ciega, me descontrola el sistema Voy a enloquecer, contigo mujer Tu sensualidad me atrapa y no se se aguante Un minuto más sin un beso robarte Ven acompáñame, donde nadie nos pueda ver Jugemos al amor como dos amantes La ropa quítate despacio Embriágame, con tus besos mátame Y hermosura de criatura, candela biblipura Con solo una mirada sube la temperatura Ay luna, acompáñame en esta aventura Dos cuerpos entrando en calor Dudando, perdiendo el control Oye, sígueme bailando Abraza, abraza, besándome Por última vez, aunque te vuelva a ver Abraza, abraza, besándome Por última vez, aunque te vuelva a ver El sabor de su boca que me lleva al infinito Y yo me quiero quedar contigo otra noche más Te pusiste en mi camino y no hay que tocar los sentimientos Aunque sea peligro estar con vos otra noche más Tu sexualidad me atrapa y no se se aguante Un minuto más sin un peso robarte Ven, acompáñame donde nadie nos pueda ver Jugamos a la voz como dos amantes La ropa, quítate despacio Embriágame Con tus besos mátame Sayon, baby Arrópame en tus brazos Enviágame en tus labios Ay, ay, hazlo despacio Arrópame en tus brazos Arrópame en tus brazos Arrópame en tus brazos Gracias.